Hola amigos, sean bienvenidos a la penúltima guerra de la temporada 40 y esta vez Gidaya Sassi nos enfrentamos a TCN y bueno, segunda ocasión creo que nos toca en esta temporada contra ellos empatamos la primera vez, creo que fue la primera guerra que nos enfrentamos a ellos y... si, empatamos 5-5 creo, entonces perdimos la guerra con la que jugamos contra ellos la primera porque teníamos menos tiempo que ellos, ok? bueno, más bien más tiempo que ellos ellos fueron más rápidos, siempre han sido más rápidos entonces teníamos que intentar ir por esa guerra de cero bajas amigos bueno, tocaba bajarnos a esta abominación inmortal en el primer nodo, si Hércules no es inmune a veneno, aún así necesitaba estas misiones, ok? me dejé golpear por ese último golpe de su especial 1 para conseguir la tercera fuerza con Hércules dije, ok, vamos a perder algo de vida, pero puedo aprovechar que me hayan puesto abominación en este nodo aunque pierda algo de vida voy a poder recuperarme y voy a poder conseguir las fuerzas entonces ya teníamos 3 fuerzas con Hércules ¿por qué? porque mi equipo, el equipo que yo tenía fue específico para peleas específicas, ¿vale? usamos más obviamente a Hércules pero tenía una que otra pelea en la que preferí no utilizar a Hércules bueno, ahora bien, en la segunda sección me tocaba bajarme a este Terrax de mini jefe en el nodo 25 sinceramente en este nodo Terrax no significa ningún problema porque cada vez que Terrax utiliza poderes acuérdense que él bloquea su propio poder entonces a pesar de que él se beneficia del nodo global pues sí, me va a ir dejando demoliciones los cuales igual me van a hacer daño cuando esté cerca de él pero sinceramente no me tengo que preocupar cuando él gane poder porque vieron que cuando yo consigo una ventaja él consigue poder pero como tiene la roca activa no va a conseguir especiales simplemente va a rellenar su barra de poder y su ventaja no va a expirar entonces es súper sencillo ese Terrax lo bajamos sin problema alguno y ahora en el siguiente nodo teníamos que bajarnos a Killmonger en el nodo de interceptar camino 5 de la segunda sección luego, luego iniciando cometimos un error no logramos interceptarlo nos hizo algo de daño al inicio pero pues dije ok, bueno ya tengo la interceptada tengo 6 fuerzas habíamos conseguido 2 fuerzas en la pelea anterior no se pudo conseguir la tercera bueno, ahora nada más tenía yo que preocuparme por esa interceptada aquí intento interceptarlo lo consigo, consigo la furia ahora nada más estoy tratando de no golpearlo mucho cuando tenga la reverberación pero como le activé el encolenizar pues no me hacía tanto daño reflejado porque pues le reduces la precisión de habilidades entonces ahora en la siguiente pelea teníamos que bajarnos a el hombre absorbente ok, y aquí decidí utilizar antorcha humana no me cambié las mestregas suicidas porque dije ok, la pelea relativamente va a ser rápida mi antorcha es solo rango 3 pero pues es súper sencillo nada más tienes que conseguir la interceptada y luego luego lo conseguimos al inicio de la pelea activé potenciador de regeneración para curarme algo de vida de las suicidas aquí pude haber tirado el golpe fuerte pero dije creo que no va a ser necesario aquí bloqueé el golpe sin querer dije ok, ok, vamos a interceptar de nuevo consigo la interceptada y aquí ya tiro mi especial 2 porque el absorbent man ya estaba literalmente finiquitado entonces cuestión de 30 segundos nos bajamos a ese absorbent man era la única pelea que teníamos con antorcha humana curamos de nueva cuenta a hércules y aprovechando que teníamos potenciador de regeneración lo dejé activo porque pues la verdad contra la mole no necesitábamos ningún potenciador ya sea de invulnerabilidad o de una barra de poder nada más teníamos que estar pendientes de sus cargas de roca ¿por qué? porque recuerden que necesitamos que la mole tenga 15 cargas de roca cuando él tiene una barra de poder para que así pierda todas las cargas se vuelve imbloqueable y se reseteen porque si lo llegamos a golpear después de las 15 cargas recuerden que él consigue una ventaja de imparable que va a hacer que se complique toda la pelea por completo entonces bueno mi meta aquí era utilizar el especial 3 para que no activara protección ¿vale? entonces de esa manera le vamos a hacer la cantidad máxima de daño posible siempre y cuando obviamente la protección no esté activa al momento de utilizar el especial 3 y vean nada más o sea tiramos ese especial 3 le hicimos bastante daño en el primer golpe y en el segundo ya se activó la protección pero pues ya súper sencillo esa mole la verdad en este nuevo con Hércules Hércules es increíble uno de los mejores luchadores si no es que el mejor luchador para guerra también y bueno en la siguiente pelea teníamos que bajarnos a spot decidí no cambiarme maestría suicidas por el momento porque esta pelea si bien Hércules lo hace bien se puede llegar a complicar siempre y cuando no tenga yo el sentido certero activo porque el sentido certero ignora lo que es el fallo entonces spot se vuelve invisible también por lo cual puede hacer que el enemigo falle sus golpes entonces tenía yo que siempre tener activa el sentido certero y aquí me golpeó el último golpe entonces no pude contrarrestarlo después de que finalizara su especial 1 por lo tanto iba a poder conseguir más manchas entonces pero pues ya estaba casi muerto el spot en el momento que tiró el especial 1 la verdad ya Hércules bien rampeado tiene muchísimo daño y pues bueno ahora sí cambiamos maestrías contra esta Jessica Jones aunque ustedes no lo vieron es la magia de la edición me quité las maestrías suicidas porque la guerra estaba muy cerrada ok TCN creo que en este punto de la guerra ya había muerto una vez pero nos llevaban muchísima exploración entonces bueno ni tanto digamos parejos bueno el chiste es que teníamos que bajarnos a esta Jessica Jones sin morir obviamente con Valkyria decidí mejor optar por no activar las maestrías suicidas para que no perdiera yo vida porque estaba potenciado y pues cuando estás potenciado grande sobre todo en grande las maestrías suicidas te terminan quitando más vida de lo que de lo que ganas si ganas más daño las peleas se acortan un poco pero era mi última pelea entonces si bien las maestrías suicidas iban a incrementar un poco el daño de Valkyria decidí no activarlas les digo las desactivé por seguridad y también en esta pelea decidí no activar el Bulwer para incrementar el daño de Valkyria porque les digo no quería arriesgar absolutamente nada recuerden que cuando inviertes los controles con Valkyria puedes llegar a conseguir ventaja de Bulwer que incrementa tu daño cuando haces especiales cuando haces golpes etc bueno aunque creo que solamente es para los especiales pero sin problema alguno estábamos bajándonos a esta Jessica Jones nos estaba yendo muy bien en la pelea tiramos un especial 2 pero no tuvimos tanto daño porque nos dejó las desventajas de debilidad no las purifique porque pues igual no tengo la ventaja de Bulwer que esa ventaja de Bulwer igual te ayuda a que incrementes los chances de poder purificar desventajas se incrementan entonces si fue una pelea algo larguita es decir me tardé un poco más de lo que suelo tardarme al bajar a Jessica Jones pero ojo fue una pelea super segura igual menos de 2 minutos bajamos y si chavos como ustedes pueden ver en la puntuación amigos otra vez perdimos otra guerra aunque amigos o sea como ustedes pueden ver en la puntuación la guerra quedó 1 a 1 terminamos muriendo ya en uno de los últimos nodos en el grupo 2 un subjefe era uno de los mejores counters para Mephisto también fue que dio baja un compañero con Spider-Man 99 ni modo son cosas que suceden sabíamos que no teníamos que cometer ningún error contra esta alianza porque pues ya saben la historia no vamos a repetirla entonces ustedes saben que cada vez que nos enfrentamos a ellos es increíblemente difícil de ganar tanto de ganar y la guerra son muy estresantes en ese sentido porque sabemos que son guerras muy cerradas por ambas partes tanto de parte de la alianza de TSN como nuestra alianza entonces si es impresionante la puntuación que ambas alianzas tuvimos ellos solamente murieron una vez cometieron un error y pues también nosotros solamente un error cual fue la diferencia nuevamente como en la primera guerra de esta temporada el tema tiempo como ellos obviamente son ballenas son whales si o si toda toda su gente sabe que tienen que utilizar potenciadores de los más fuertes en todas las guerras entonces obviamente su tiempo va a ser mucho mejor que el de otras alianzas y aparte también arriesgan una que otra pelea para ser más rápidos eso es una buena estrategia que igual algunas alianzas lo optan pero a veces no les sale como como debería en esa ocasión si les funcionó y pues fueron más rápidos que nosotros que ojo nosotros no tuvimos mal tiempo 7.854 segundos es muy buen tiempo pero el tiempo que ellos hicieron fue realmente impresionante 6.811 es muy rápido entonces si es una pena perder de esta manera si se siente incluso un poco más feo que perder cuando mueres más porque imagínense o sea hicimos una guerra casi perfecta y aún así no fue suficiente sucede sucede muy a menudo y de hecho más en este tipo de nodos globales y con estos luchadores que están que son invaniables que no se pueden banear están whitelisted entonces si ni modo es una pena obviamente el top 3 ya está fuera de nuestro alcance amigos pero necesitamos ganar la última guerra si queremos mantenernos dentro del top 10 ok por el momento creo que nos van a bajar como la posición 11 o 12 entonces necesitamos a ganar la última guerra si o si si queremos optar por premios de top 10 sino porque si llegamos a perder incluso todavía la otra no nos bajan de masters pero si quedaríamos en de los últimos puestos de masters quedaríamos como top 20 entonces a pesar de que no hemos tenido en si una temporada muy mala vaya que hemos perdido muchas guerras en esta temporada si la suerte no estuvo de nuestro lado hubieron varias guerras que perdimos por empate dos de ellas fueron contra TCN y una guerra que no debimos haber perdido y perdimos porque jugamos muy mal que fue contra la de MIBR esa guerra si no debimos de haberla perdido ojo no es por perdón por AF ahora se llaman AF no es por menospreciarlo ni nada pero no debimos de haber perdido esa guerra esa guerra es la que más nos afectó en esta temporada y pues si porque todas las demás alianzas con las que hemos perdido creo que perdimos contra New Nation fue una guerra formidable de parte de ellos GT40 ni se diga ellos nos hicieron un cero y pues estas dos con TCN entonces son cosas que suceden cinco derrotas esta temporada creo que es la primera vez que nos sucede y eso que no jugamos tan mal bueno de hecho esta guerra muy pocas alianzas hacen una baja así que pues ni modo chavos a veces dar una sola baja realmente no llega a ser suficiente así que pues bueno vamos a ver como nos va en la última guerra chavos ya saben que si les gustó este video pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video esperen el día de mañana el próximo video de la cuenta secundaria tenemos unas peleas un poco interesantes vale así que pues esperenlo nos vemos en el siguiente video amigos cuídense mucho bye bye chau